En el pleno de este mes de septiembre vamos a presentar una iniciativa para que se pongan en marcha actuaciones dentro de programas específicos para fomentar la alimentación saludable para las personas mayores. En Bilbao hay 83.091 personas mayores de 65 años, un 10% más que hace una década. Además, muchas de ellas viven solas. Es por eso por lo que queremos poner en el centro de las políticas alimentarias del Ayuntamiento a las personas mayores. Es indudable que una buena alimentación, una alimentación saludable es garantía de una buena calidad de vida. Es necesario, por tanto, poner en práctica estas políticas de alimentación saludable y además hacerlo con una perspectiva de género, porque el 60% de las personas mayores de 65 años en Bilbao son mujeres. Además, esta es una competencia netamente municipal y en el Carrequín Podemos creemos en el potencial que tienen los ayuntamientos para trabajar y mejorar la salud de las bilbaínas y bilbaínos. Además, creemos necesario que, sin duda, todo este tipo de políticas tienen que ser integradas en los futuros planes municipales de salud. Ejemplo de las actuaciones que proponemos es que en el marco del convenio que existe entre el Ayuntamiento y la Escuela Superior de Hostelería se ofrezcan formación y se ofrezcan cursos para alimentación saludable para las personas mayores, por ejemplo, en el Mercado de la Ribera, donde nos encontramos ahora. Gracias. 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 Gracias.